Hola mis hechizadas y mis hechizados hoy vamos a hacer un interactivo y vamos a ver como van a estar las energías del mes de octubre vamos a hacer tan solo dos opciones y vamos viendo esta lectura bueno, la primera opción va a ser esta nena que puede ser muy espiritual ya que tiene el cabello moradito y puede tener conocimiento de cosas de luz, de cosas oscuras que si puede tener una gema de poder con el tema afectivo puede ser que te conectes con esta energía porque la persona sabe bastante en todo aspecto la otra opción puede ser una persona un poquito más ansiosa pero si una persona que no se queda con bastante convicción a veces puede tener más tirado a los placeres y otras veces más a las ansiedades aquí siento personas como débiles de los brazos, de los codos o que también puede decir que que gente te viene a a pegar en la pera como se dice y pegar en la pera es como venir a como bueno, en el mejor principio a tomar un poco de tu gentileza en el más concepto es aprovecharse de ti así que comenzamos en este interactivo agradecidas muy agradecidas de la gente que vi mi trabajo voy a poner un especial para los nuevos suscriptores para que puedan tener todos los privilegios que ya hay gente que está conmigo así que les mando un abrazo enorme y lo invito a suscribirse porque el canal va a base de eso ya recuerden que este canal es para ustedes y va de que es gratuito y que solamente se va contribuyendo con los comentarios que te sirva la energía en fin ya este canal no es monetizado opción 1 opción 2 comenzamos vamos a comenzar con la opción 1 y vamos a dejar la opción 2 al otro lado para que no te confundas bienvenido a opción 1 como van a estar la energía del mes de octubre vamos a ver vamos a manejar concéntrate en ti y solamente en ti te consejo que que enales y en sales que digas tu nombre que tomes esto un regalito del universo que yo soy el canal para que tú tengas más información wow la vida te ha puesto bastantes pruebas corazón ya seas hombre o mujer aquí es para para que de una u otra manera tú tú saques tu flexibilidad sí aquí siento aquí también mucha ley del embudo hay alguien que te pueda pedir como que tú seas flexibles pero cuando tú en la hora de los que te toca a ti es como que nunca alcanza nunca llega esa energía ya te pueden echar a ti como la responsable en algún momento en algún momento tú estuviste como sada y hoy por hoy tú tienes un aprendizaje espiritual es probable que no siempre hayas tenido lo que te gustaría pero también también sabes que ha habido un aprendizaje no menor en tu vida ya y tenemos la carta de la paz ya mira primero que todo aquí te dice que ya se van a equilibrar la energía por lo que sea que tú estás pasando no sabes no sabes ni ver si las cosas están gestando bien o mal o si lo hicimos correcto no el problema o la temática que a ti te puede estar circulando opción número uno es que tú te estás uniendo con personas que no tienen la misma vibra que tú entonces tú puedes estar categorizada o etiquetada de cualquier manera ya es súper fácil tirar la piedra y esconder la mano y aquí va mucho con esto ya inclusive tú misma puedes categorizarte esta culpa de diciendo pucha tal vez yo permití mucho en algún momento o yo fui súper osito súper cariñosita súper cariñosito y netamente abusaron de mí y esto hoy por hoy me afecta la paz ya entonces hoy por hoy no puedo ser la persona que pretenda solucionar los problemas de todo porque yo no soy súper woman súper man ya es momento de descansar porque si se ha aprovechado de tu buena intención de ayudar inclusive a lo mejor de socorrer entonces tú dices no estoy de vacaciones ya no soy súper man no soy súper woman y vas con este cuestionamiento lo que más me preocupa es que tú sabes equilibrar la energía tú sabes que hay gente que vibra bajo vibra alto pero ¿cuál es el tema? el tema aquí está indicando que que en este sentido en este caso tú misma estás poniendo de vacaciones esta buena voluntad que en algún momento hiciste porque alguien no solamente te tomó la mano el codo y el hombro ¿ya? se aprovechó un poco de tu buena voluntad tal vez en ese momento eras un poquito más impulsiva o impulsivo iba mucho con eso ¿ya? igual esta culpa la que más me preocupa es la interna porque puede ser inclusive con dos situaciones amorosas a nivel afectivo ¿ya? de hecho tú pudiste haber generado un triángulo en el subconsciente en algunos realmente el triángulo por donde se ve porque estás comparando a un otro y que de una otra manera va con eso es como que igual tú trajiste algo pero hoy por hoy te diste cuenta que no porque no era tan bonito y perfecto ¿no? es como ayuda saqueme cuando pido que alguien me saque es como que no alcanza para mí porque aquí tú te estás sintiendo culpable de bastantes personas y el superman que tendría que venir a ti está de vacaciones entonces tú dices ¿cuándo me toca a mí? ¿ya? hay alguien hay alguien que tú tienes por redes y esa persona que tú tienes por redes puede ser puede ser que te gaste mucha energía te consumas de una otra manera redes o distancia o inclusive tú sientes una energía un pesar pero tú dices no yo no estoy pendiente del ámbito amoroso ya bueno puede ser que te llegue un despertar a través de una alma una llama de una persona que va en un proceso evolutivo con respecto a tu energía ¿ya? me preocupa que tú seas la autocastigadora de ti porque tú sabes que hay gente que te va a discriminar pelar juzgar etcétera ¿ya? entonces la energía de octubre ah ya bueno creo que va a llegar en un momento que que te vaya a pegar una llorada y todo el tema y va a decir no ahora es el tema de fluir miren este es la está todo como lineal miren aquí está super más Clark Kian y la periodista no sé cómo se llamaba Luisa Luisa no me acuerdo el apellido va con esto te está diciendo que por destino por destino tú tenías que conectar con ciertas personas para que otras personas hicieran un propósito pero tú eres un canal porque sin esas personas tampoco habrían logrado un propósito ¿ya? sí vaya a fluir pero siento que en un momento va a haber una situación de quiebre que te pegue una llorada y que aunque te lloren la carta y te digan perdóname disculpa me cuestionas tú estás protegida con un paraguas ¿ya? sí siento mucho un reclame hay que mejorar de noche y de día va va un poco con eso es probable que hay una especie de mejora y la pasión hacia ti misma y la pasión que tú pones en la cabeza es la que te va a proteger ¿ya? porque nadie va a venir es que tú eres el culpable es que tú la embarraste y todo el tema no tú fluyes bueno si eso piensan adelante yo soy yo ahora aquí habla de una conexión en octubre que ya aquí se dejan de ver a lo mejor estaban en pedestales o te ponían en pedestales pero yo siento que tú podías o tú podrías haber puesto alguien en pedestal o conoces a alguien y lo comparas con otra persona y quedan como muy muy separada la energía ¿ya? aquí te está indicando es que Superman puede ser alguien en contacto con alguien de tu trabajo ¿ya? o dos personas que tengan una misma intelecto o aspiración va con eso tú vas a hacer entre comillas la debilidad la debilidad afectiva no la debilidad mala o negativa ¿ya? si veo mucha crítica es que tú esto es que tú esto otro es que tú te hiciste es que etc etc ¿ya? si tu energía son de fluir y por destino o sea aquí en octubre hay un tema de que tú ves a alguien que no es la última chupada del mate que no es Superman y tú vas a empezar a utilizar el intelecto mira wow es que tu corazón vas a ser la ex de alguien y todos te van a ver como la o el ¿ya? estás con la energía de Melania Trump si una persona muy pura muy elegante muy intelectual muy fluida pero mira estos soldaditos son el camino espiritual que te va a engrandecer pero no solamente engrandecer tú vas a ser un ángel caminando ¿ya? y de ese proceso de transmutación te vas a estar dando cuenta que va a haber un empoderamiento pero cuando te vaya a dar pista confirmación cuando te vaya a pegar una llorada esa llorada es como diciendo va con el tema después te vas a encontrar que alguien te va a llorar la carta y no tú vas a utilizar el intelecto ¿ya? es súper fácil de tirar la piedra y esconder la mano o de echar la culpa y no hacerse cargo mira ahí está la llorada está la carta de conventina que es la purificación es hora de una desintoxicación de limpieza de cuerpo y mente ¿ya? es como que se van a alinear los astros te pegáis la llorada sale el sol y sale un arco iris maravilloso ¿ya? y justo el día de suerte si un día de suerte cuando a lo mejor tú sentías que ya nada podía cambiar hay algo que lo cambia hay algo que salva ese día algo como que ojo aquí ojo con las personas que pueden estar cruzando la calle si y de repente se distraigan ¿ya? no te va a pasar nada pero podéis pasar un susto ¿ya? es como que te dice concéntrate ¿ya? si hay un día de suerte que como no esperamos como diciendo ya no más y aparece el día de suerte o se te hace un milagrito alguien salva tu día alguien te ayuda en algo o algo que tú esperas que no llegue llega ¿ya? pero empieza este proceso ahora cuando van estos procesos no es que vaya a estar limpio y el tiro resuelta porque aquí con mentina tiene distintos colores como por una capa va a costar bien y así y otra porque dice limpieza de cuerpo y mente ¿ya? entonces octubre tenemos turquesa camino espiritual cada día va definiendo con más claridad tu auténtica creencia lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios turquesa es tu piedrita ¿ya? hay un ángel y que tú vas a ser un ángel caminando ¿ya? ¿cómo era Luisa Lein? era un ángel era muy guapo y bueno y si son hombres viendo tú vas a tener la misma energía tú vas a tener la sensibilidad que cualquier dama quisiera y veo mucha luz irradiando ¿ya? inclusive tú puedes ser un canal y todo eso pero aquí me lleva mucho mira alguien salga como va con el mismo tema aquí Clark y Luisa Lein ¿ya? dos personas hay un siento que como hay como un triángulo onírico imaginario porque comparas a alguien y a la final es como que no tienes ni por allá ni por acá también me transmite ¿ya? este mes de octubre para ti es pegarse el llanto generar el punto de quiebre y cambiar y un día de suerte empieza a cambiar las cosas si es que te vaya a pegar una llora ¿ya? si es que estás deprimida puede ser inclusive tu energía y aquí empezamos a a construir ¿ya? pero si me transmite que a la final dos energías como que te estancan y te dan poco mira tú ya venías haciendo malabares hacia el futuro y tú sabes que hay gente que tiene que entrar y salir de tu vida si hay muchas contradicciones con respecto a tu estabilidad a tu mañana no quieres manipular a nadie ni tampoco vaya a estar aceptando manipulaciones mira viene la guadaña pero esta guadaña es para cambio ¿ya? mira aquí hay alguien que tú vas a ver hay alguien que viene con una mochila y tú le vas a contar le vas a poner los puntos frente a la I ¿ya? y la persona va a quedar como pendejo pendeja hay una actitud un poco pero no de inmaduro es como es sorprendido ¿ya? es como que tú diciendo ya no sé ya que pase lo que sea ya caiga quien caiga es como que llega un momento ¿sí? y ojo la música te va a estar guiando porque ya te dije una canción que me fue llegando como que también aquí se hace un milagro y también se puede pegar el llanto octubre ¿qué va a ocurrir en tu octubre? mira es que habla de deseos aquí habla de deseos pero tú te puedes sentir la campanita de alguien ¿ya? aquí hay mucho síndrome de Peter Pan en algunos casos ¿ya? pero en función y cada uno tiene que verlo en su caso ¿ya? habla de un deseo muy radiantes muy radiantes en esta opción van a estar mira el deseo de una estabilidad el deseo de para mí el cuatro de basto en que hay gente que le dice cama de flores y todo el tema el cuatro de basto es para mí es como una casa pero no una casa firme pero me siento en casa tú tienes un deseo como con esa energía vamos a ver la otra carta mira muy radiantes se te hace un se te cumple un deseo mira a través de una comunicación en el mes de octubre ¿ya? pueden ser dos llamadas dos comunicaciones y empiezas a reconsiderar esa situación hay algo que salva pero te digo aquí está metida una mano el destino en algunos no va a ocurrir en octubre en octubre va a ser una pincelada y en otros si buscan algo puntual con alguien va a ser a finales de año mira los ángeles están guiando ciertas cosas ¿qué puertas se te abren en octubre? ¿y qué puertas se te cierran? siempre que se cierra una puerta es una oportunidad aunque uno le cueste creer si aquí siento que aquí puede haber gente bajoneada deprimida o llegando un momento de catarsis pero todo cambia y es como así ¿qué puertas se te abre y qué puertas se te cierra? es que no tengo que decir qué puertas se te cierra porque esa puerta no está permitida tú ya viviste la traición y el engaño en alguno pudiste haber contribuido o alguien te echó la culpa de que tú contribuías entonces tú tú sabes bien lo recuerdas ya lo pintas y lo tienes como en diploma para no permitir ciertas cosas eso es la puerta que se cierra cosa que tú no está ahí en ese tema puerta que se te abre no es que mira aquí tenía un cinco de espadas te sientes frustrada tú sientes que nadie te abre la puerta aquí no te ayudan anímicamente estamos bajo ya pero aquí el destino hablamos de que pasa un golpe de suerte si de algo mira es cosa de tiempo por eso algunos van a estar más antes unos más después y hay una situación que tú a lo mejor estás dando por muerta mira es que te van a traer la puerta hay alguien que está en este plano que te quiere proteger de ciertas cosas que no se aprovechan te sientes vulnerable en algo si se te abre una puerta de reina de oro aquí hay más reconocimiento hay estabilidad hay más casa hay golpes de suerte hay seres elementales es que van a venir a golpear tu puerta y traen algo algo van a traer se te abre la puerta que la gente te reconoce esta ayuda puede ser inclusive de alguien que no está ya que puede sentirte vulnerable y las cosas vayan cambiando si hay una oportunidad si con una persona que puede sentir mucha atracción por ti o tú lo encuentres muy atractivo bueno un golpe de suerte también para cierta economía hay alguien que quiere que proteja tu recurso muy marcado vamos con la opción 2 vamos con la opción 2 como se se ve tu octubre veamos no verbo creador no te preocupes recibir aquí hay mucho merecimiento aquí hay mucho amor propio probable que ya entraron en un camino de este aprendizaje y diciendo bueno si el amor no está para mí el amor me lo doy yo yo soy mi mejor trofeo yo soy mi mejor premio ya si aquí es como diciendo no me llega la canción de Shakira no se puede vivir con tanto veneno si puede ser que tú dices no ya aquí no más aguanto no voy a aceptar que alguien se haga como loco no me pesque no me hable no me dialogue pero te dice no te preocupes ya vimos que vamos a hacer la dinámica que una puerta se abre y una puerta se cierra que te dice que tenés una puerta ya ya para ti o sea es algo que no no puedas no dudes ya te dice que eso lo tienes bastante claro sería bueno que te hicieras una una psicofonía en esta opción alguien me dice que se haga una psicofonía será para el que para el que tenga que ser más allá no te puedo aportar información me pidieron eso dile que se haga una psicofonía aquí no sé me llega también norma o la palabra norma o de poner las cosas en regla pero veo mucho no 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 también nadie me llega mucho eso mira billy holiday wow no es que tú vas mientras que alguien no hable tú vas a hablar hasta por los codos ya es como diciendo no voy a seguir con esto y te voy a cantártela hasta que te hasta que te hostigue hasta que te de hipo aquí aquí yo siento que hay gente que hoy le vaya a mandar sermones le vaya a decir un montón de cosas como acumulado ya isis vidas pasadas esta situación implica recuerdos de tus vidas pasadas si puedes tener sueños que te están diciendo que están conectando con este octubre va a ser un octubre de revelaciones la opción 2 donde obviamente para los que les gusta la canción escucha esa no se puede vivir con tanto veneno que es para ti de Shakira no creo que sea mala canción y las situaciones van con esto mientras alguien calla o mientras alguien no hace tú vas a hacer y decir pero hasta decir basta mucho con respecto a eso te dice alguien te dice juega juega loto si alguien dice juega loto y que te vaya a ganar algo o te va a ganar un premio o teniste aceptar la psicofonía porque tal vez alguien me está dando pista que le gustaban los juegos de lotería jugaba loto yo también siento que puede ser muy bueno para la talla puede remar algunas cosas no lo voy a decir porque la gente está aquí de repente muy sensible o vulnerable ametrina equilibra tu energía masculina y femenina permite que tu lado femenino te inspire creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo ametrina tú estás haciendo el orgullo de alguien que no está en este plano y tú estás haciendo algo que tú espera que alguien haga algo y lo voy a terminar haciendo pero como haciendo ya basta este mes de octubre veo algunas dilataciones de algunas cosas veo como diciendo de nuevo me venís con esto andate a freír mano de la eficaz veo situaciones afirmando situaciones de vida veo dificultades yo siento que hay gente que puede ir y venir a una situación o viaje veo codiciar bastante ciertas situaciones si ambicionar bastante y veo viajes y proyecciones aquí no son personas que van para allá y para acá nunca para y va con eso también dice que voy a tener una cena una celebración un cumpleaños una festividad en este mes si que tenéis que viajar y todo el tema ya no sé si son todos viajes o hay una posibilidad también de movilidad con un cambio de trabajo también ya o hacer las cosas diarias en otro lado me indica mucho de eso vamos a ver cosas que pasan en octubre para la opción 2 aquí hay gente que va a pasar susto para las personas que estén en edad de procrear si que están embarazadas o no si van a pasar un poco de susto también si sale muy marcado eso pero podría ser solamente un susto ya si veo agobio y veo muchos límites voy a recibir comunicaciones y mensajes que se instauran a un nuevo futuro aquí esto no estáis aguantando para cosas del pasado tal vez lo único del pasado sea alguien que no está en este plano y que te dice hace una psicofonía y que me habla me habla mucho que habla de eso hace de la psicofonía porque te quiero dar una solución a un deseo que tú tienes o un deseo que te están atrincando acorralando algo así está diciendo ya si por todos lados la opción te dice acepta la psicofonía acepta la psicofonía acepta la psicofonía dos psicofonía mediunidad hablar con alguien que no está si vienen cosas nuevas al futuro pero hay alguien que te quiere abrir las lobos o las pepas con ciertas situaciones en ese futuro se está mostrando mira hay algo que tú no ves debajo del agua y y hay alguien que no está en este plano que ve más allá y te está diciendo porque eso podría ser tu estancamiento o no 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 termines y comienzas el otro año bien hay algo que tú no estás viendo y que te quieren advertir alguien que no está en este plano que puerta se cierra y que puerta se abre en esta opción más allá de lo que pasa en octubre que que siento que esta lectura puede ser para alguien específico tal vez sea la persona o sean las personas que hablen de comunicarse ya comunicarse 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 y no quiere dar más información de hecho como que siento que cualquier canalización va a ir con respecto a eso por eso no tiene la misma vibra de la opción uno aquí hay alguien que está diciendo abre las pepas abre el ojo es que habla de una manera graciosa si habla de esto alguien alguien te está privando de algo por eso es tal vez que encuentre muy diferente aunque a veces me llegan los comentarios la opción uno y dos siento que tal vez sea para la personita y va con eso que puerta se cierra y se abre veamos bueno la puerta que se cierra te dice no es una puerta que tengas completamente cerrada de hecho tú permites mucho o te llega mucho ataque psíquico o simplemente pensáis tanto que tenías tres que cosas no haces ya la puerta que se cierra te dice no se va a cerrar hasta que acá ya está pega ya que va un aprendizaje catalítico es que no tenís descanso no tenís tribuna que puerta se abre otro de espada abre las pepas no estás viendo te está diciendo que la puerta la tenís de ahí y vais a pasar de largo y después vais a estar perturbada esta puerta es algo que te corresponde a ti y a tus herederos disculpen tiene sed ese muerto y corresponde a ti y a tus herederos o una herencia o algo abre las pepas es que dice eso es súper gracioso mira y te dice que si no lo toma lo más penoso y lo más triste es que es para otro o que va con todos los gestos del mundo ya te dice lucha lucha por algo que no pudo alguien luchar esta persona que se quiere comunicar contigo es alguien que estuvo enfermo o tenía enfermedades de las que le piden esta persona tenía problemas respiratorios o la biopsia hicieron otra cosa ahí o la biopsia no arrojó correctamente o no le hicieron biopsia o te dijeron una cosa y otra cosa pero esa persona que se quiere comunicar contigo te dice lucha siento que aquí la energía es un hombre pero si no si fuera una mujer es una persona que apachorra hombre mujer y argumenta la casa y todo el tema ya persona que tenía problemas en los pulmones persona mayor persona que tiene bastante fe en ti ya algo de los papeles algo de los exámenes algo de una compensación mucho de eso ya entonces para redondear es muy gracioso pero hay gente que tal vez se moleste porque hay veces que puede ser un mensaje y no tenemos que hacer vuelta cuando pasan estas cosas pasan estas cosas y tomen que te puede tocar a ti en algún momento tal vez puede ser el eco a otra persona pero si me está diciendo algunos nombres y que creo que se queden con la información central yo siento que la persona que va le va a resaltar con eso esto no es una canalización con difuntos pero si se si me llega mucha información de alguien que te dice que te pongas pilas ya lo otro este mes de octubre habla de que claro mientras tú no les vaya a estar aguantando a alguien en la terrenalidad vaya a poner los puntos frente a la i te está diciendo que te estamos mandando todas las señales que no perdáis el tiempo en esa energía o no gastes mucho tiempo en esa energía porque hay alguien que se quiere aprovechar de algo de ti y que eso te lo está advirtiendo un mortito o una mortita siento que es hombre pero las energías saben que va más allá del sexo ya así que ojo con eso y es algo tuyo porque si no pasa vas a perder esa oportunidad ya y cuidado con la azúcar también dice o la persona tenía algo con la azúcar si ya bueno entonces en este mes la opción 2 va con eso va una advertencia súper grande en este sentido sí es que te están tratando de mandar todo el canal pero para que reciba esta información a tiempo y no llegue a pasar cierta cosa que obviamente que sí me quedó claro que le corresponde así que gracias opción 2 me despido con tu mensaje especial y bueno nos vemos en otro interactivo un mes que aquí tienes que despertar inclusive a lo mejor el mensaje peculiar no es para ti pero algo puede ser en contribución para ti nos vemos que estés bien eso pero es es